Perfecta. Ah, nos faltó otra cosa para recordar también ayer. ¿Cuáles son las tres formas de arco básicas que son las que están aquí? ¿Quién me dice cuáles son las tres formas básicas de arco? Meso. Bragicefálico, dolicocefálico y braquicefálico. Braquicefálico, perfecto. Esos son los patrones faciales y esas son las formas de arco. Por alguien nos estaba diciendo las formas de arco. Circular, triangular y cuadrado, ¿no? Ok, oval, triangular y cuadrado. Y Abraham ya dijo los patrones faciales. Mesofacial, dolicofacial y braquicefacial. ¿Cómo coinciden, cómo corresponden las formas de arco con los patrones faciales? La oval es la mesofacial. Ok. Triangular, dolicofacial y la cuadrada es la braquicefacial. Excelente. Perfectísimo. ¿Quién me lo dijo? Abril. Abril. Perfecto, Abril. Súper bien. Entonces, dijimos que tenemos las formas de arco. La distancia entre los cóndilos también va a variar en los tres patrones faciales. Entonces, ahora vamos a ver cómo este eje intercondilar va a coincidir o lo ideal es que haya una relación entre la forma de los dientes y la distancia intercondilar. Ahora, déjenme voy un poquito. Ahora sí, para acá. Voy a adelantar un poquito por acá, aquí. Ahorita no vean las letras. Vean los, la posición de los dientes. ¿De acuerdo? Esta sería una posición ideal de los dientes. Si se fijan, los dientes de arriba van por fuera en relación a los inferiores. ¿Se fijan? Los superiores van a sobrepasar a los inferiores. ¿Sí me captan eso? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí. Si se fijan aquí, aquí tenemos una relación de clase 1, una relación normal aquí de la... Ay, 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 espera. ¿Por qué haces eso? Estoy teniendo problemas técnicos acá. ¿Que haces eso? Voy a adelantar una pregunta. Vale, por favor. ¿Por qué? Qué haces eso? ¿Por qué? Ay, me choca esto. Ya, ya apareció. Perdón, un pequeño problema técnico. Se me desapareció mi cursor y no podía moverte nada. Perdón, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ese es mi cursor aquí. ¿Ustedes sí ven el cursor o no? Sí. La apareció, la podía mover esta cosa. Ok, entonces, chéquenle cómo los dientes superiores van por fuera de los inferiores. ¿Se fijan? Bien, esta, aquí tenemos una relación molar de clase 1. Bueno, aquí se ve corta, acá se ve mejor. Aquí se ve la cúspide y ahí está el surco. ¿De acuerdo? Si se fijan, no queda cúspide con cúspide, sino que se integran como que si fueran en granes. Angle analizó que la relación molar de clase 1, estando la cúspide y el surco, en automático la premolar superior más o menos queda la mitad entre los premolares, la premolar inferior a la mitad entre los premolares y así van como que si fueran en granes. ¿Se fijan? Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, la cúspide vestibular superior queda libre, no choca con nadie. Y la cúspide vestibular inferior cae en la cara oclusal del superior. ¿Sí se fijan con eso? Entonces, vamos a encontrar esto. Voy a ir un poquito más adelante. ¿Qué pasa? Perdón, ¿por qué no me salen los puestos? Gracias. 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 Perdón, ahora sí, ahora sí, aquí está yo. Entonces, les decía, chéquenle cómo las cúspides vestibulares superiores, vamos a pensar que aquí está la lengua, de hecho, pues aquí se ve la L, la E del lingual, ¿sale? Y acá está vestibular. ¿Cierto? Chéquenle cómo la cúspide vestibular de las molares inferiores cae en la cara oclusal de los superiores. ¿Se fijan? Y el vértice de la vestibular superior queda por fuera. En cambio, la cúspide vestibular superior va a caer en la cara oclusal de la inferior. Es como que estuviéramos viendo las piezas de frente. ¿Sí se me ubican con eso? Sí. Entonces, esas cúspides que caen en la cara oclusal, que es la vestibular inferior y la palatal superior, se llaman cúspides fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, anótenlo ahí porque eso se lo tienen ya que saber de memoria para toda la carrera. Cúspides fundamentales, cúspides primarias, o cúspides estampadoras, se llaman, son las palatales en superior y las vestibulares en inferior. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya lo notaron? Son las cúspides principales, son las cúspides estampadoras, son las cúspides fundamentales, son las cúspides primarias. Y por lo tanto... ¿Dónde lo puedo repetir, por favor? Claro que sí. Las cúspides fundamentales, o cúspides primarias, o cúspides estampadoras, son las palatales superiores y las vestibulares inferiores. ¿De acuerdo? Esas son las cúspides, las principales, las meras meras, porque son las que realmente van a caer sobre la cara oclusal. ¿De acuerdo? ¿Quién me preguntó? Las palatales superiores y las inferiores, ¿cuáles? Vestibulares. Ahí está la imagen. Palatales en superior y vestibulares en inferior. Porque chéquenle cómo el vértice de las otras, esas no cae en la cara oclusal. El vértice de estas sí cae en la cara oclusal y estas sí cae en la cara oclusal. Palatal en superior, vestibular en inferior. No me fijé quién me preguntó que se lo repetía. ¿Ya quedó claro? Sí, ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Y todas las demás ya lo tienen anotado? Porque eso lo tienen que saber así, como su nombre, hijo, a la mañana. Porque en toda su carrera van a utilizar las cúspides fundamentales. Tienen que saber cuáles son así, pero de inmediato, ¿de acuerdo? Palatales en superior y vestibular inferior. ¿Y cómo se llamaban estas, profe? Cúspides fundamentales. Ah, ok. Se les conoce también como cúspides primarias, cúspides principales, cúspides estampadoras, vamos. Porque si se fijan, esa se estampa con toda la cara oclusal. ¿Sale, vale? Por lo tanto, si estas son las primarias o son las principales, las otras van a ser las secundarias o las cúspides de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, las cúspides no fundamentales, cúspides secundarias, son las vestibulares en superior y las linguales en inferior. Si se acuerdan, el semestre pasado, y ayer también me lo dijeron, en la primer molar superior, la cúspide más grande es la mesiopalatal. ¿Se acuerdan? Como es la principal, pues es la palatal porque es la que va a caer en la cara oclusal. Y luego, si se acuerdan, cuando vieron la atomía de los molares inferiores, la cúspide vestibular es un poquito más chata y la lingual es un poco más picudita. Por esta razón, porque esta va a pegar aquí y como esta no pega, por eso es que la lingual queda un poco más picudita. Entonces, de memoria hay eso, ¿fundamentales en superior? ¿Cuáles son? Palatares. Palatares. Vestibulares. Cúspides no fundamentales en superior. Vestibulares. Vestibulares. ¿Y en inferior? Iguales. Iguales. Ok. ¿Sale, Valen? ¿Quedamos bien ahí? Sí. Entonces, cuando yo cierro la boca, lo ideal es lo que decíamos hace rato, como se veía en la otra imagen, que la cúspide vestibular, si fijan por aquí, esta no pegue con nadie. Déjenme borrar todo el rayonadero que tenemos ahí. Esa no pegue con nadie. Sin embargo, la cúspide vestibular inferior, que es la fundamental, esta sí llega y pega aquí. Y la fundamental superior, la palatal, llega y pega aquí. ¿De acuerdo? Pero aquí la estamos viendo así, de frente. Imagínense, quitamos los centrales, los laterales, los caninos. Puede ser las premolares, o sea, son las piezas posteriores. Es la ubicación de las piezas posteriores. Entonces, resulta que esta cúspide fundamental, la inferior y la superior, cae en la cara oclusal. O sea, cuando cerramos, llegan y se acomodan. ¿Cierto? Pero cuando la mandíbula se mueve, cuando esta mandíbula se mueve, para acá, esta cúspide, tiene que escaparse por la cara oclusal. Entonces, si vemos la cara oclusal, si vemos la cara oclusal, esa cúspide, la cúspide fundamental, estas piezas que están aquí, estas son las superiores. Y estas son las inferiores. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, esa cúspide fundamental, o sea, se hace esta, acuerda que el primer molar por vestibular, tiene tres cúspides. Entonces, esta cúspide, va a caer en esta fosa. Esta cúspide, va a caer en esta fosa. Y esta cúspide, va a caer en esta fosa. O sea, cuando yo cierro la boca, ahí me están cayendo las cúspides. Va a caer en ese sentido. Pero cuando la muela se mueve, cuando la mandíbula se mueve, si la mandíbula se mueve hacia adelante, por eso es este surquito por aquí. Si la mandíbula se mueve para un lado, esta cúspide, se tiene que escapar por este surquito. Y luego, si se mueve, estas mismas para el otro lado, se van a escapar, por esos, surquitos. ¿Sí? ¿Sí me entienden ese proceso? Sí. ¿Sale? Sí. Ok. Y en la parte inferior, va a suceder lo mismo. Esta cúspide fundamental, esta cúspide fundamental, que son las palatales superiores, esta de aquí, y esta de aquí, esta va a caer aquí, y esta chiquita va a caer aquí. Cuando la mandíbula se mueva, pues, esta cúspide palatal, se tiene que escapar por este surquito, esta por este. Si la mandíbula se mueve hacia adelante, como va a ser esto, la cúspide palatal se escapa, prácticamente, hacia atrás de la inferior. Se escapa por este surquito, y se escapa por este surquito. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, precisamente para eso, son las fosas, y los surcos. ¿De acuerdo? Por eso les dije ayer, nos tenemos que saber la anatomía de estas piezas, ¿dónde está la fosa principal? ¿Dónde está el surco principal? ¿Dónde está el surco secundario? Dije. Espérame tantito. Perdón, pero la perrita no dejaba de la edad, y no me deja, me desconcentra. Ok. Entonces, por eso, les decía, en la parte inferior, acuérdense que vamos a tener, siete surcos principales, y en la parte superior, vamos a tener cuatro surcos principales, porque es por ahí, es por donde se van a escapar, esas cúspides. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí creo que no hay tanto problema. La mandíbula se hace para adelante. Si la mandíbula se hace hacia adelante, entonces las cúspides se escapan por estos surcos que va hacia adelante, este que va aquí, este que va aquí, y este que va aquí. ¿De acuerdo? Por eso se llaman, los surcos, para el movimiento protrusivo. Pero cuando se mueve, para un lado, o para el otro, ¿se acuerdan que dijimos, que le íbamos a llamar, lado de trabajo, y lado de balanza, en los movimientos de lateralidad? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces, vamos a tratar, vamos a tratar de hacer un dibujito, unos pequeños esquemas, y me van siguiendo. Entonces, dijimos que teníamos esto. Tenemos las superiores. Otra vez, lo estamos viendo de frente. Y luego aquí tenemos las inferiores. ¿Ok? Aquí está la lengua. Aquí está vestibular. Y aquí está vestibular. ¿Sí se me ubican todos? Sí. Estamos viendo de frente. Quitamos los incisivos, quitamos los laterales, los caninos, y quedamos, pueden ser premolares. Primer premolar, segundo premolar, primer molar permanente, segundo molar permanente. Simplemente lo estamos viendo de frente. ¿De acuerdo? ¿Sí, ¿Sí, mi Quique? ¿Me sigues? ¿Sí? Ok. Mi Chema, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí está Chema? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Quien se distraiga, me dice y lo vamos a repetir. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo el maxilar que se va a estar fijo y ahora voy a mover la mandíbula hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta molita? Esta molita se va a ir desplazando hacia la derecha. Se va a desplazar al grado que al final del movimiento este, así van a quedar las molitas. Si yo hago mi movimiento de lateralidad, como me estamos viendo de frente, lo hago para este lado, ¿cómo le voy a llamar a este lado? ¿Sí? ¿El movimiento es hacia la izquierda? Hacia la izquierda, exactamente. Ah, el derecho va a ser el de balance. De balance. ¿Y el izquierdo? De trabajo. Entonces, ahora este va a ser el movimiento de, este va a ser el lado de trabajo y este de acá va a ser el lado de balance. ¿Cierto? Entonces, esta molita en el lado de balance lo que hizo fue se va a recorrer hacia la izquierda, entonces, al final, la molita va a quedar en esta posición. O sea, si yo me voy frente al espejo así y hago el movimiento, las cupis van a quedar en el lado de trabajo en este sentido y en el lado de balance van a quedar de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Me siguen bien hasta ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el lado de trabajo? En el lado de trabajo, la cúspide fundamental superior, que es esta, cuando esta molita se mueva hacia la izquierda, esta cúspide que estaba aquí se va a tener que escapar por el surco lingual. ¿De acuerdo? Y la cúspide fundamental inferior que estaba aquí, pues se va a tener que escapar por ese surco. O sea, estaba ahí, se escapó por ese surco y aquí se utilizaron los surcos de trabajo. Entonces, fíjense, ya empezamos a ubicarnos que el surco de trabajo en superior va a estar en vestibular y el surco de trabajo en inferior va a estar en lingual. ¿Sí me van captando? Sí. Luego, en el lado de balanza o de balance va a suceder lo mismo. Esta cúspide fundamental que está aquí se va a tener que escapar como la molar inferior se movió hacia la izquierda, esta se tuvo que escapar por este surco y esta cúspide fundamental que está aquí se va a tener que escapar por el surco de la parte superior. Como la mandíbula se movió hacia el lado izquierdo, el lado izquierdo es el lado de trabajo y el lado derecho es el lado de balance. Al final de cuentas, si se fijan, se utilizaron los surcos en la misma dirección, pero aquí en el lado izquierdo se utilizaron los de trabajo y en el lado derecho se utilizaron los de balance para que la cúspide fundamental se escape por esa zona. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quedamos bien hasta ahí? Sí. Si no, lo volvemos a repetir hasta que quede bien clarito. ¿Profe, lo puede volver a repetir, por favor? Claro que sí. Estamos viendo la relación de frente. ¿De acuerdo? Quitamos centrales, quitamos laterales y nos quedamos con las piezas posteriores, es decir, premolares para atrás. Acuérdense que todas las piezas van a tener cúspides vestibulares y cúspides linguales. ¿De acuerdo? Dijimos que las cúspides fundamentales son las palatales superiores y son las vestibulares inferiores. ¿Cierto? Esta cúspide va a estar acá. Yo las dibujo separadita para que se vea, no se rayone tanto, ¿no? Pero al final de cuentas, esta cúspide va a estar hasta acá adentro. Entonces, si lo veamos, van a estar así. Si lo viéramos desde oclusal, estaríamos haciendo esto. Vamos viendo para que sea así como que se fuera la mano. Aquí así. Estamos viendo las cúspides aquí así, la cúspide cae así, que es lo que trato de hacer que es en ese dibujito. Cuando la mandíbula se mueve, ella se va a tener que escapar por un surco que va a tener por ahí la cara oclusal para que no choquen. O sea, ella va a tener que pasar entre las dos cúspides para que no choque. Más o menos hacer esto. No va a pasar cúspide con cúspide, sino que la cúspide se va a escapar por el surco que tiene ahí la cara oclusal. Si la mandíbula se mueve hacia la izquierda, entonces el lado izquierdo le vamos a llamar lado de trabajo. ¿Cierto? Y el otro lado le llamamos lado de balance. Eso sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ahí sí me captan eso. Sí. Hasta ahí vamos bien. ¿Cierto? Ok. Pero entonces, chequen lo que pasa en el lado de trabajo. La cúspide fundamental, que en este caso es la cúspide palatal, cuando la mandíbula se mueve hacia el lado de trabajo, esta cúspide fundamental que estaba aquí, chequenle cómo estaba aquí en medio, se tiene que escapar por este surquito, por el surco lingual que está en la cara oclusal de la molar inferior. Y luego, la cúspide fundamental, esta que está aquí, que es la vestibular inferior, cuando se mueve, cuando se desplaza esta cúspide que estaba aquí, se va a tener que escapar por el surco vestibular en la parte superior, en el lado de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? O ya se complicó ahí la cosa. En el lado de balance va a estar sucediendo prácticamente lo mismo. la cúspide fundamental que estaba aquí, estaba aquí, se va a escapar por este surco. Y la cúspide fundamental palatal que estaba en esta parte, se va a escapar por este surco porque la molita se movió hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Aquí lo que hizo fue que la mandíbula, o sea, estas molitas de aquí abajo en este primer movimiento se movió hacia la izquierda. Por eso acá quedó el lado de trabajo y acá quedó el lado de balance. Vean cómo aquí se utilizaron los surcos de trabajo y acá se utilizaron los surcos de balance. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Sí. Porque ahora vamos a hacer lo mismo pero hacia el lado derecho. Ahora la vamos a mover para allá. Ahora, ¿dónde va a estar el lado de trabajo? En el lado derecho. En el lado derecho. Ahora, este va a ser el lado de trabajo y este va a ser el lado de balance. Balance. Entonces, ahora de este lado yo tengo balance. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, estas muelitas, estas de aquí, lo que van a hacer es se van a desplazar hacia la derecha para que hagan esto. ¿De acuerdo? lo que va a hacer lo que va a hacer lo que va a hacer esta muelita de la parte inferior es recorrerse hacia este lado. O sea, originalmente estaba aquí y ahora se va a mover para acá. ¿De acuerdo? Y al final queda en esta posición. Y entonces, fíjense cómo esta cúspide, esta cúspide fundamental que está aquí, que originalmente estaba aquí, ¿por dónde se va a escapar? Por este surco de trabajo. Se escapó por aquí. Y esta cúspide que originalmente estaba aquí, se va a escapar por este lado. ¿Cómo ven? ¿Sí más o menos se está entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es como espejearlo, ¿no, profesor? Es como espejearlo, exactamente, más o menos. Ahora, esta muelita que estaba aquí se va a mover para la derecha. Entonces, esta al final me va a quedar aquí así. Esta cúspide que estaba aquí así se va a escapar por este surco. Esta cúspide se escapó por este surco y esta cúspide que estaba aquí y se escapa por este surco. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Si ahora los juntamos todos, es decir, si este surco azul lo pasamos para acá, este lo vamos a pasar para acá, vean cómo va a quedar aquí. Y luego, este azul lo vamos a pasar para acá. Le voy a volar esas rayas, pero ya para que vean entonces, lo tenemos el azul aquí, el azul aquí, el otro azul lo tenemos aquí y el otro azul lo tenemos aquí. Y luego los de trabajo los tenemos aquí, el de trabajo lo tenemos aquí, el de trabajo lo tenemos aquí, el otro de trabajo aquí y el otro de trabajo aquí. Me faltó este, ¿verdad? Me faltó este de trabajo. Y van acá arriba, no aquí abajo. Entonces, chéquenle cómo los surcos verdes son los de trabajo y los surcos azules son los de balance. Están encontrados uno con otro. Aquí va a estar el de trabajo, perdón, el de balance y aquí va a estar el de trabajo. Entonces, otra vez, otra cosa que hay que aprendernos. ¿Verdad? ¿Dónde van a estar los surcos de trabajo ellos? ¿Dónde van a estar los surcos de trabajo? En superior, ¿dónde van a estar? ¿Cuáles son? ¿Vestibulares o linguales? Vestibulares. Vestibulares. ¿Y en inferior? Linguales. Linguales. Los linguales. ¿Ok? ¿Dónde van a estar los de balance? ¿Dónde van a estar los de balance? Superior, lingual. ¿Dónde van a estar los de balance? Y inferior en vestibular. Exactamente. En superior van a estar en lingual. Lingual. Y en inferior van a estar en vestibular. Vestibular. ¿Sí? Entonces, los surcos superiores a vestibular son los surcos de trabajo. Los inferiores. Perdón, en inferior son los linguales. Los surcos de balance en superior van a estar hacia lingual. Y en inferior van a estar hacia vestibular. Anótenle este, tómenle foto a esto, cópienlo, háganlo, para que después con calma lo vayan analizando. Pueden tomar unos modelitos o un tipodonto. Vean cómo se mueve para que vean la dinámica. Y por esa razón, los surcos de trabajo y de balance están encontrados uno con otro. Porque la cúspide va a estar aquí. Si se mueve hacia este lado, utiliza el de trabajo. Si se mueve hacia este lado, utiliza el de balance. ¿De acuerdo? Por eso, aquí tengan cuidado para que no se me vayan a confundir. Porque las cúspides, las que dijimos hace rato, las cúspides principales, fundamentales, estampadoras, también se les llama cúspides de trabajo. ¿Sale? Y hoy estamos hablando de los surcos de trabajo. Nomás que son al revés, para que no se vayan a confundir. Las cúspides de trabajo en superior son las palatales. Los surcos de trabajo en superior son los vestibulares. ¿Sí? Abusaditos. Es diferente las cúspides y los surcos. ¿Sí? Ahí tengan, tengan más cuidado. Y son cosas que nos tenemos que aprender y lo van a tener que empezar a manejar. Porque ya cuando esté en su clase de modelado de formas dentales, en la clase de, de, ¿cómo se llama? De, eh, materiales cosméticos. Cuando estén haciendo ya las porcelanas, su maestro va a decir, no, pues el surco de trabajo, muévalo más para acá, para allá. Entonces, para que sepan cuáles son los surcos de trabajo y cuáles son los surcos de balance. ¿Sí? ¿Más o menos quedó claro? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, regresémonos al Regresémonos a nuestro baje intercondilar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ahora sí ya lo entendemos mejor. Un paciente con un eje intercondilar que esté muy amplio, ¿cómo me va a afectar la anatomía en, en mi, en mis dientes? Volvemos a anotarlos, ¿acuerdan? Déjenme ponerle aquí. Vamos a poner toda la caroclusar aquí del primer molar permanente. Aquí está la fosa principal. Aquí está la fosa principal, más o menos al centro, un surco hacia adelante, un surco hacia vestibular, luego otra, otra fosita aquí, así, un surco aquí. ¡Ay, qué feo me quedo así! Un surco hacia adelante. Bueno, me quedo muy feo a la mula. Pero si se fijan, aquí va a haber una fosa, aquí va a haber otra fosa, y aquí va a haber otra fosa. ¿De acuerdo? Porque son tres cúspides inferiores. Tres cúspides estampadoras. Aquí llegan, por eso aquí llegan los vestibulares, porque son las fundamentales. ¿De acuerdo? Y luego dicen, en el maxilar, a mayor distancia intercondilar, es decir, que están muy separados los cóndilos, más agudo es el ángulo que forman estos dos surcos. Me regreso a Kinder. Si yo tengo un ángulo así de 90 grados, ¿cómo se le llama ese ángulo? ¿Ángulo qué? Recto. Recto. Si está más abierto. Obtuso. Obtuso. Si está más cerrado. Agudo. Agudo. ¿Vale? Entonces aquí dice, el ángulo que forma el surco de balanza. Como estamos en superior, ¿cuál es el surco de balanza? ¿El vestibular o el lingual? El lingual. El de balanza es el lingual. Hace rato lo pusimos azul, ¿verdad? Aquí lo están representando con la C, ¿se fijan? Sería el surco de, si tuviéramos aquí, este surco, este surco y este surco de acá, serían los de balanza. Y luego el otro lo pusimos de verde, ¿verdad? ¿Y cuál sería el surco de trabajo? Vestibular. Vestibular. El vestibular. Este de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces dice, el ángulo que forma el surco de trabajo junto con el surco de balance. Este de aquí, este ángulo va a estar un poquito más cerrado. El ángulo que forma el surco de balance, el surco de trabajo, es más agudo. Por lo tanto, los surcos se van a ver un poquito más asemencial, porque como están así, se ven más asemencial. En cambio, si el paciente tiene una distancia intercondilar menor, el ángulo que va a formar ese, esos dos van a estar menos agudos. O sea, va a estar un poquito más abierto. Entonces, si se fijan, las caras oclusales van a tener prácticamente los mismos elementos anatómicos, pero pueden variar si el paciente tiene una distancia intercondilar corta o si tiene una distancia intercondilar amplia. ¿Sale, Valen? ¿Sí? Entonces, ese ángulo que forma el surco de trabajo y el surco de balance va a variar en cada uno de nosotros. O bueno, debería de variar. ¿De acuerdo? La mamá naturaleza dijo, ok, si este paciente tiene esta distancia, los surcos los tenemos que hacer un poquito más grandes. Porque la mandíbula va a hacer movimiento en este sentido. Cuando haga, se va a mover así. Lo que les decía del ejemplo del bocho, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, las muelitas, el ángulo va a estar más cerradón, porque va a estar haciendo este tipo de movimiento. Va a ser más amplio el movimiento. Por eso es que se abre más el surco. Se abre más ese ángulo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, oye, güey, ¿qué estás haciendo ahí arriba, no? Para saber qué muela estamos haciendo acá abajo. Entonces, una persona, si no tiene problemas dentales, es porque tal vez coincide muy bien esto. Coincidió muy bien esto, coincidió muy bien esto, y por eso es que tiene esta forma de surco. ¿De acuerdo? Si mi papá y mi mamá no sabían eso y me hicieron unas muelas así como que, ah, como caiga, ¿qué puede pasar? Que a los 25 o 30 años puede empezar a tener problemas de mis dientes. O se me empiezan a desgastar, o se me empiezan a lastimar, o se empiezan a quebrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, cuando no hay esa coordinación en la fabricación del ser humano, por eso es que se pueden encontrar problemas. Los investigadores de hace muchos años, 1940, 1950, encontraron esa relación. Y por eso sale esta oración. Si hay mucha distancia, los surcos van a hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde viene la moraleja? ¿A dónde viene el consejo para la vida de ustedes como protesistas? ¿Qué puedo cambiar yo como protesista? ¿La distancia intercondilar? ¿O puedo cambiar la anatomía? ¿La anatomía? La anatomía. La anatomía. Va a variar en nosotros, va a variar en nosotros, pero van a tener básicamente los mismos elementos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo puedo decir, me vale, le voy a hacer la anatomía aquí al dientito. Es más, le voy a poner mi firma. Ahí está. Y a veces casi te la mandan de laboratorio. O sea, a veces que manda así como, ¿y esta manga qué es? ¿No, güey? Entonces, ¿qué voy a poner la anatomía que se me pegue a la gana? Desafortunadamente, al paciente no le va a pasar nada. Le va a empezar a doler la articulación o se le va a empezar a quebrar la muela. A lo mejor cuatro o cinco años después, ya que se esté lastimando, ¿no? Pero muchos dentistas, ¿qué hacen? Uy, se quebró la porcelana. No, hombre. ¿Qué protesista tan chafa? La porcelana quedó mal. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos como protesistas que exigir el dentista. A ver, mándame buenas impresiones. Mándame los modelos bien organizados. No me mandes una pura pedazo de muela y ahí te voy a hacer la corona. ¿Sí me doy a entender? O sea, ahí es donde tenemos que pedirle al dentista los elementos para que ustedes puedan hacer una buena rehabilitación. Porque ustedes ya saben por qué le vamos a dar esta X dirección. Para que no haya ningún problema. ¿De acuerdísimo? Profesor. Mándame, amiga. Entonces, ¿a mayor distancia condilar van a generar ángulos más agudos? Exactamente. ¿Sí? Ok. Va a estar más cerradito. Y lo dice. Por eso es que los surcos se ven un poquito más hacia Mesía. Le digo, desafortunadamente estamos en línea, ¿no? No tenemos un modelo. Pero si tuviéramos modelos cuando estamos en presencial, revisamos los dientes de cada uno de nosotros y nos damos cuenta cómo todos estamos diferentes, por esta situación es que existimos los dentistas y por esta situación es que existe la carrera de prótesis dental. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque si todos fuéramos iguales, pues iba a la farmacia, compraba uno y se lo ponía y ahí quedaba. ¿De acuerdo? Entonces, esta formita, lo que me preguntó ahorita, ¿quién me preguntó, Sarita? ¿Quién me hizo la pregunta de cómo va a estar el ángulo? Yo, Jaremi. Jaremi, perfecto. Este, Jaremi me dice, bueno, entonces va a variar. Si el caso contrario de Jaremi, ¿qué pasaría si el paciente tiene una distancia intercondilar angosta? Ahora, el surco va a estar más abierto. ¿De acuerdo? Entonces, vayas aprendiendo eso. Braquicefálicos, más cerrados. Dolicocefálicos, más abierto. Digo, no está así tan notorio. Aquí se tuvo que hacer ese dibujo que se viera así bien, bien notorio la diferencia del ángulo, pues para que ustedes vieran, se notara esa diferencia, ¿no? Pero si llega a ver esta dirección, por eso también este ángulo puede ser casi a 90 grados o puede ser más abierto, puede ser un poquito más cerrado. Para que por ahí la cúspide, de acuerdo a que si es braqui, meso o dólico, se puede escapar por ahí la cúspide. Para eso son los surcos de las caras oclusales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Esto es en el maxilar. Ahora vamos a ver cómo está en la mandíbula. Ahora en la mandíbula... Pasa lo siguiente, dice. En la mandíbula, a mayor distancia intercondilar... Otra vez, si los cóndilos están separados, si voy... Si voy desde aquí hasta acá, el ángulo que forma el surco de trabajo y el surco de balance es menos agudo, es menos agudo y los surcos estarán más hacia distal. ¿De acuerdo? Aquí va a ser lo contrario. Aquí en el inferior va a estar diferente. Aquí van a estar más hacia distal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Salí, ¿vale? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Entonces, aquí lo interesante es que uno, que sepan más cuáles son los surcos de trabajo y cuáles son los surcos de balance. ¿Para qué hacen esos surcos? Para que las cúspides fundamentales se escapen por esos surcos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, eso sí se lo tienen que aprender. Algo de lo que a mí me interesa mucho, que se aprendan qué es relación céntrica. Que podamos hablar de tú a tú con un dentista y decir, a ver, ¿qué onda? La relación céntrica. ¿De qué se trata la relación céntrica? Aunque ustedes nunca vayan a tener contacto con el paciente, pero sí que le pueden decir al dentista, a ver, oye, me los estás mandando en relación céntrica, a Chihuahua el dentista va a decir, a caramba, este cuate sí sabe qué onda, ¿no? Así como que, ay, mándetelos y ocluyelos como tú quieras. Hay dentistas que te mando las impresiones y ya me regresas la corona, ¿no? Oye, pero ¿y cómo ocluye o qué onda? ¿Qué posición le voy a dar? Entonces, ahí ya como procesistas podemos ser dentistas. ¿Sabes qué? Monta los modelos, mándamelos, tómame un registro al menos, al menos tómame un registro en relación céntrica, para que el dentista sepa de que ustedes están bien capacitados. Y otra, que sepan cuáles son los surcos de trabajo y cuáles son las cúspides fundamentales. ¿De acuerdísimo? Porque ya en sus demás materias, cuando vean, por ejemplo, prótesis total, cuando van a ver prótesis total, su maestro de total, el doctor Yañez, o no sé quién les va a tocar, les va a decir, ¿saben qué? Vayan montando los dientes, chequen bien sus cúspides fundamentales, ustedes ya van a ser cuáles van a ser las cúspides fundamentales, chequen bien el lado de balance, chequen bien el lado de trabajo, ustedes ya lo tienen que ubicar, revisa tus surcos de trabajo, reviva tus surcos de balance, para que ya lo puedan identificar adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que manchetearle un poquito esto, así como se lo escribí hace rato. Profesor, no hay duda. Mándeme. Entonces, los ángulos que se forman en superior son hacia mesial y en inferior es hacia distal. Ajá. Sí, bueno, sí. Entre más agudo, entre mayor distancia, el ángulo va a estar más cerrado. Y en inferior va a estar menos cerrado. Entre más, este... Entre mayor distancia de la condición tengamos. Porque... ¿Quieres tener los dibujitos? Los dibujitos, el ángulo como que se vacía... Sí, creo que está... Creo que ahí nos quedó mal. Aquí está mal. Déjenme corregir esto. Aquí sería el revés. Aquí sería... Ay, no quiero rayar. Aquí sería... C... B... Ahí voy. Y A. Porque este es el ángulo... Es el que forma este y este. Profe, creo que no se ve. ¿No se está viendo? Déjenle. No. A ver. Ahorita se dan los dibujos que ustedes dicen. Ah, ok, ok, ok. Entonces déjenle que a mi programa... Ahora sí ya se ve la presentación. Sí. Sí. ¿Ahí se ven mis rayas? Sí. Sí. Este... Sí, no. Es que aquí es... Aquí dice... Oh, qué puesta. Es C... B... Y A. Van a estar más hacia distal. Estos van hacia distal. Pero el ángulo va a ser menos agudo. Va a estar más abierto. Va a estar aquí así. Ese sería el C... Luego el B... Y luego el A. Y es una... Se podría decir que es una V inversa. Es más a eso... A eso a lo que me refiero. Así es. En inferior es... Es hacia distal. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Y acá en interior... Perdón, superior es hacia mesial. Y en inferior es... Hacia distal. Ok. Pero va a estar más... Más abierto... Eh... Dice por acá. Mayor distancia... Menos agudo. Va a estar menos cerrado. Más... Menos distancia... Entonces ahí se va a cerrar un poquito más. ¿De acuerdo? Por eso... Cuando se cierra... Que es aquí... Aquí que es cuando... Aquí es que cuando se cierra... Por eso... Este es el A. Y acá... Sería el C... Que está más abierto... Pero los surcos van... Hacia distal. ¿Sí? ¿Sale, Vale? Sí. Profe... Mándeme acá. ¿Podría repetir por qué es importante conocer la relación céntrica... Pues para... Para nuestra profesión... O para lo que vayamos a hacer? Ok. ¿Ok? Acuérdense que... La posición de relación céntrica... Aquí... La posición de relación céntrica... Es... Una posición fisiológica. Esta va a estar aquí así. ¿Quién... ¿Quién le va a decir al cóndilo... Dónde se coloque dentro de su cavidad glenoidea? Los músculos. Los músculos que están aquí... Los ligamentos que están agarrando por acá... El ligamento que estaba aquí... ¿Se acuerdan que lo vimos en el dibujito? Pero... La mandíbula tiene la capacidad... De desplazarse... De irse hacia adelante. ¿De acuerdo? O sea, esta se puede ir... Vamos a hacerlo grandote. Aquí está la cavidad glenoidea... Y mi cóndilo va a estar aquí así. Este cóndilo tiene la capacidad de desplazarse. Entonces, si por ejemplo... Mi paciente tiene una mandíbula pequeña... Los dientes quedarían aquí... Los de arriba... Y los de abajo quedarían acá. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente puede buscar... Un mayor número de contactos. Entonces, lo que hace es... La mandíbula hace hacia adelante... Y hace que este cóndilo... Para que choquen todos los dientes... Se plante ahí. Se salga de relación céntrica. No quede acá en la posición más... Anterior, superior y media. ¿De acuerdo? Pero eso es una posición forzada. Porque la mandíbula la está aventando hacia adelante. ¿Qué pasa si yo le hago la prótesis... En esa posición? Al final del día... En la noche... Cuando el paciente se duerma... La mandíbula va a tender a ir... A su posición correcta. A la posición de... Relación céntrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya la prótesis... Ya no me va a coincidir. Y en la mañana... Cuando el paciente se levanta... Así como que... Ay... Ya no me coinciden los dientes. Pueden empezar a rechinar. O el paciente va a decir... Ah, lo tengo que hacer así delante. Y va a traer la mandíbula así... Hacia delante, hacia atrás. Hacia delante, hacia atrás. Y todo ese proceso... Va a producir... Que mi mandíbula... Mis ligamentos empiecen a lastimar. Les mandé un artículo. No sé si lo vieron. No sé si alguien tuvo tiempo de leerlo. El de los pacientes de la guarda. El paciente de guarda. Exactamente. Si lo pueden revisar... Creo que está en español. Ese sí, ¿verdad? Nos mandó un español en inglés. Un español en inglés. Si pueden revisarlo... Análícenlo. Una situación que pasa es... Lo ideal... Lo ideal sería... Que coincidieran los dientes... Perfectamente bien acomodados... Y al mismo tiempo... Se acomodara esto acá. En la posición de relación céntrica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la situación? Que realmente... Entre el 1.5... 1.8... Y el 2.5% de la población... O sea... Dos de cada 100... Realmente tienen eso. Casi la mayoría de las personas... Están fuera de la relación céntrica. Es decir... Adelanten el cóndilo un milímetro... Hacia adelante... O el cóndilo bajo un milímetro... Para que choquen todos los dientes. ¿De acuerdo? Pero... Hay estudios que han visto... Que entre más... Se salga... De relación céntrica... Si se sale un milímetro... No hay tanto problema. Si sale dos... Si se sale tres... Si se sale cuatro milímetros... Hay pacientes que cierran aquí. O sea... Cuando cierran la boca... Chocan todos los dientes... Pero eso está fuera de relación céntrica. Y esos pacientes... Empiezan a tener problemas... Articulares... Les empieza a dolar la articulación. Entonces... Si yo voy a hacer una prótesis... Pues lo ideal es que la mandíbula... Esté en su posición correcta... En su posición decéntrica... Para que ello pueda hacer la prótesis... Y ahora sí yo haga... Que coincida los dientes... Con la posición del cóndilo. Si yo hago una prótesis... Donde provoque... Que el cóndilo se salga de relación céntrica... A futuro... Puede empezar a tener problemas... La articulación. Por eso es importante... Que hagamos nuestros trabajos de odontología... Estando la mandíbula en relación céntrica. Sí. Muy bien, profe. Y ustedes... Sí. Ah, perdón. Hay diferentes... Hay diferentes corrientes... En la odontología. Hay quien se rasga las vestiduras... O sea, es que si no está el paciente en relación céntrica... Se va a morir. Había un investigador en 1970... Creo que ya acaba de fallecer el doctor Roth. Ronald Roth. Él proponía que... No, no, no. O sea... A fuerzas tenía que estar en relación céntrica. Si no, el paciente se iba a morir con la mayoría. Todo se iba a echar a perder. Ya después otros autores demostraron que no... O sea, que no tenía que estar tan al 100%. Sobre todo porque en pacientes... En la población en general... Pocos pacientes estaban en relación céntrica. Pero sí otros han dicho... Sí, es cierto. O sea, si no estás en relación céntrica... Si no estás en relación céntrica... Y tú como persona... Tienes la capacidad de adaptar... Tus músculos se pueden adaptar... A lo mejor nunca te va a pasar nada. Pero hay pacientes que con un milímetro... Que estén fuera de relación céntrica... Empiezan a tener problemas articulares. Entonces, si tú no sabes... Cómo va a responder tu paciente... Pues lo ideal sería... Que estuviera en relación céntrica... Y al mismo tiempo se acomodaran... Perfectamente los dientes. ¿De acuerdo? El organismo tiene la capacidad de adaptarse. Imagínense si yo hago esta corona... Y la hago más alta. El paciente cuando cierra... ¿Ustedes han sentido? ¿A poco no? Se siente hasta un granito de azúcar... Cuando atrás entre los dientes. Si el paciente siente así como que... Ay, me está pegando... La mandíbula, el cerebro le va a decir... ¿Sabes qué? Muévete poquito para que choquen todos los dientes. Pero con ese poquito que se mueva... El cóndilo en automático se salió de relación céntrica. Si yo tengo la capacidad de adaptar... No me va a pasar nada. El organismo se va a acostumbrar... Y yo siempre que cierre... Se va a estar moviendo poquito. Pero si mi organismo no tiene la capacidad de adaptación... Con ese poquito... A la semana que le ponen la corona... ¿Sabes qué doctor? Me está doyendo la articulación. Abro y cierro y me duele. Porque esos ligamentos se están lastimando... Se están estirando. ¿De acuerdo? Pues por eso... Lo ideal es que estemos trabajando... Lo más cerca posible de relación céntrica. ¿Sale? A veces que llegan pacientes de 35, 40 años... Doctor, ya no puedo ni hablar. No puedo comer. Porque cada vez que quiero morder... Me duele la articulación horrible. O sea, ya hay daño en la articulación. Imagínense sin comer, sin poder hablar. ¿Quién aguanta eso, no? Pues déjate corto la mandíbula... Para que ya no tengas problemas. Pues no, no se puede hacer eso. ¿Cierto? Entonces... Y muchas veces son... Dientes chuecos... Muchas veces son prótesis mal hechas. Muchas veces son... Alteraciones... Que no hay armonía de las arcadas. Entonces... También me dirán... Oye, sí es cierto... Pero si yo lo llevo a céntrica... Y la mandíbula queda acá atrás... Pues ya no me van a conchirir los dientes. Aparte, estéticamente... Como me decía ya Ray... Estéticamente se va a ver bien feo. Ah, bueno. Pues entonces... Hay que ofrecerle un tratamiento al paciente... Para hacer que consigamos esa armonía de arcadas. Un tratamiento probablemente quirúrgico. ¿De acuerdo? O... Tratar de acomodar los dientes. Si el paciente me dice... Sabes que yo así me quedo. Me voy a quedar con la mandíbula atrás. Pues entonces... Vamos a ver cómo se pueden acomodar los dientes... Para que no te lastimen. Pero no vas a cumplir... Con todos los requisitos... Y se te puede establecer una mala oclusión... Y te puede llegar a dar problemas. ¿De acuerdo? Por eso hay... Sabes que hay que buscar un tratamiento. No sé si respondí a la pregunta. Por eso es que es importante... Que estemos lo más cerca posible de relación céntrica. ¿Se le vale? Sí, gracias, profe. Ok. Y eso sería en una situación estática. Es decir... Que el paciente cierre... Que choquen todos los dientes... Y se acomode la relación céntrica. Que haya una buena armonía de arcadas. Ese es el segundo factor. Un tercer factor... Para que haya una buena armonía... De los dientes y de la articulación... Es el factor fijo número tres. Que haya también esa armonía... Entre la anatomía de la articulación... Entre la distancia... Y la anatomía de los dientes. Por ejemplo, el paciente dice... Cierro y cierras bien. Perfecto. ¿Estoy en relación céntrica? Sí. Pero cuando hago lateralidad... Chocan cúspides con cúspides. Y eso te va a empezar a lastimar también a la larga... La articulación. ¿De acuerdo? Por eso, si cumplimos así bien... Todos esos... Esos puntos... Mi paciente va a tener una oclusión... Saludable. ¿Sale? No sé si quedó claro ahí... Hasta el factor fijo número tres. Sí. ¿Sí? Sí. Todos los demás bien. Mi Quique, ¿cómo andamos? ¿No se me ha dormido? ¿No? Bien, excelente. ¿Sí quedó claro esto? Bien. Sí. A veces que sí. Así de grave. Pero también, como les digo... Como hay muchas personas que se adaptan fácilmente... Pues es que no llega a la gravedad. Esa es la gran ventaja o la desventaja que tenemos, ¿no? A veces que medio se adapta el paciente y pues ya... No le pasó nada. Gracias a Dios, ¿no? Les digo, no es como otras áreas de la medicina... Donde si te dejo mal, al día siguiente ya no amaneces... Aquí no. Incluso... Otra situación que tenemos a nuestro favor es que... Si algo queda mal... El paciente puede empezar a tener... Alguna referencia de malestar... O como a los... Cuatro o cinco años después, ¿no? ¿No? Entonces... Por eso de pronto se nos... Este... Menosprecia nuestra... Nuestra carrera, ¿no? Incluso... Ustedes han visto a gente que come sin dientes... Y come perfectamente y habla re bien. O sea, muchas de las dientes no son tan indispensables. O si yo dejo algo mal... Pues ni le va a pasar nada al paciente. Pero si lo dejo mal, sí puedo causar esos daños, mi Quique. Por eso a veces que sí es grave... Lo que podemos llegar a provocar en el paciente, ¿no? Profe... Mándeme ya. ¿Y ustedes como odontólogos miden la relación céntrica cuando la persona está en posición de descanso? ¿Y cierran totalmente la boca? Por ejemplo, yo que hago... Yo que pongo brackets... Tengo que estar revisando que mi paciente realmente esté mordiendo en relación céntrica. Porque a veces con los brackets el paciente llega y dice... Ah, mira qué bonito, ya cierran los dientes. Dije... Uy, ya. Te vamos a quitar los brackets. A ver si es cierto. Manipulas un poco la mandíbula... Y... La mandíbula sale para tras la relación céntrica. Así como que... Todavía no coincide. Tenemos que seguir trabajando con los brackets. Tenemos que seguir moviendo los dientes para que me coincidan. ¿De acuerdo? Que es la parte, por ejemplo, que a mí me toca. Sí, me ha tocado casos graves que no lo detecté. Y años después llega el paciente. Oye, doctor, ¿dónde cierro? Dices... No determinamos en relación céntrica. ¿De acuerdo? O sea, no cumplí con todos esos requisitos. Si cumplimos con todos esos requisitos de la oclusión, el paciente no va a tener problemas. Si dejamos alguno ahí de lado, podemos empezar a tener problemas. ¿Vale? O muchos pacientes que les digo que no cumplen con todos estos factores, después pueden tener... Empezan a tener problemas. Y en forma natural. Porque no me los hicieron bien hechos. ¿Ok? Sí, perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, vamos al cuarto factor fijo. ¿Sale? El cuarto factor fijo habla de la curvatura de las guías condilias. Dijimos que cuando el cóndilo se movía, se iba a mover por la eminencia articular. ¿Se acuerdan? Por eso dijimos que era una articulación bicondilia. Pues resulta que esa eminencia articular, ¿se acuerdan que lo vimos en las diapositivas? Además, había pacientes que iban a tener una eminencia articular muy curva y otros que iban a tener una eminencia articular muy planita. Entonces, por eso esta curvatura va a depender, dice por aquí, de la inclinación y de la curvatura de la eminencia articular. Así como de la pared interna de la cavidad glenoidea. Es con lo que ya viene el paciente. El factor fijo número cuatro y el cinco van de la mano. Que es la curvatura y la inclinación de la eminencia articular. Entonces, ¿qué es lo que mencionan aquí los autores? Que esta eminencia articular, como se ve ya marcado aquí. Puede estar así, poco curvita. O puede estar muy curva. Y como funciona como un resbaladero, por eso se llama la guía condilia. Esta eminencia articular o este cóndilo del temporal. Le va a decir a este cóndilo que tanto se desplace. Fíjense cómo esta curvatura, que están diferentes. Este cóndilo, cuando se desplaza por este cóndilo. Va a llevar un trayecto diferente. O sea, no va a ser lo mismo que se desplace sobre una eminencia así recta. Que se desplace sobre una eminencia así curva. Y si ahí se mueve de esa forma, por lo tanto, el resultante en los dientes va a ser también de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos pacientes va a ser redondita. En otros pacientes va a ser más plana. Y va a ir de la mano también con la inclinación que se forme con este plano de referencia. ¿Se acuerdan, Angle, cuándo estableció su clasificación? ¿Se acuerdan en qué año era? 1887. 1887. O sea, hace más de 100 años. Para esas fechas también, Angle estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, allá en Europa, el Consejo de Medicina, de Antropometría, empezó a utilizar un plano de referencia. Aquí tenemos el oído. Aquí tenemos el ojo, que es la órbita. Si en la zona del oído pusiéramos la parte más superior del conductivo y teo externo, pusiéramos un punto de referencia que se llama porion, y en la órbita, un punto de referencia que se llama orbital, y trazamos esta línea, una línea recta, bueno, mi dedo está chueco, una línea recta que está ahí, nos ayudaría a poder ubicar el cráneo en una posición más para ir al piso. Yo puedo poner mi cráneo, si lo ven de lado, puedo poner mi cráneo así. Y decimos, ah, mira, la mandíbula está más hacia adelante. O lo puedo poner así. Ah, la mandíbula está más hacia atrás. Entonces, para posicionar el cráneo en una posición estándar para todos los cráneos, se utiliza esta línea de referencia, del conducto auditivo externo a la parte más inferior del ojo, al reborde infravital. De esa forma, yo puedo ubicar la línea que esté paralela al piso, y así el cráneo va a caer en una cierta ubicación. Y si pongo muchos cráneos, utilizo esa línea de referencia, me va a servir para poner los cráneos en la misma posición. ¿De acuerdo? Esa línea, o este plano de referencia, se llama plano de Frankfurt. Así como están... Creo que está bien escrito, ¿ah? Frankfurt. ¿De acuerdo? Allá en Suiza. O en Alemania. Bueno, está ahí pegadito, ¿no? Entre Suiza y Alemania. Allá en Suiza, Frankfurt, en esa convención, que fue convención en Frankfurt, más o menos por esas fechas de 1800, establecieron ese plano de referencia para poder ubicar el maxilar, perdón, todo el cráneo en forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo como referencia ese plano de Frankfurt, los investigadores de la articulación utilizaron una línea que pasara por la eminencia articular, por esa pared posterior de la eminencia articular, y si se fijan, se forma una interacción de esas dos líneas y se forma un ángulo. ¿Se fijan? Entonces, si la eminencia articular estuviera muy planita, por ejemplo, una eminencia articular así, va a ser un ángulo muy cerrado. ¿Se fijan? Si fuera una eminencia articular así, muy marcada, yo tengo Frankfurt aquí así, me haría un ángulo muy aumentado. Y encontraron que algunas eminencias articulares estaban casi planas, casi casi de cero grados, y otras hasta de sesenta grados. Formaban este ángulo desde, en un rango desde cero hasta sesenta grados, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, si este cóndilo se va a desplazar hacia adelante, ¿qué tanto va a descender aquí? ¿Mucho o poquito? Poquito. Poquito. ¿Qué tanto va a descender aquí? Mucho. Mucho. ¿Qué tanto va a descender aquí? Digo, por exagerarlo, ¿no? Demasiado. Demasiado, ¿no? Entonces, así va a pasar en cada uno de nosotros. En algunos de nosotros, si tenemos la mediencia articular poco inclinada, pues el cóndilo se va a desplazar poco. Si tiene mucha inclinación, se va a desplazar mucho. ¿Y qué es lo que va a producir? Cuando hagamos un momento de protrusión, que los dientes posteriores se separen poquito o se separen mucho. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense así, más o menos haría esto. Aquí así. Si tengo poca inclinación, pues va a bajar poquito. Si tengo mucha inclinación, pues va a bajar. Cuando haga protrusión, va a bajar mucho y los dientes se van a separar más. Entonces, lo que lo que encontraron las investigadoras, así como el ángulo desoclusivo, encontraron que si la mediencia articular estaba poco inclinada, pues lo ideal es que las molitas estuvieran chaparritas. porque iba a haber poca separación. Si estaba muy inclinado, encontraron que las cúspides podían estar un poquito más marcadas. Por eso, si ustedes se tocan su lengua con su lengua, las caras oclusales, en algunos van a estar bien picudas y en otros van a estar más chaparrito. ¿De acuerdo? Y aquí lo ideal sería, otra vez, si yo voy a ser protesista, pues esto yo sí lo puedo cambiar. ¿Cierto? Esto de acá, yo no lo puedo cambiar. Entonces, si llega un paciente y le voy a hacer unas molitas nuevas, pues yo tengo que saber más o menos cómo está acá arriba para saber qué forma le voy a dar acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Profe, eso también incluye en la apertura máxima? En la apertura máxima, no mucho, porque pues al final de cuentas en la apertura máxima se separan en automático, pero cuando hacemos protusiva o cuando hacemos lateralidad que no se abre mucho la mandíbula, porque cuéntense que es poquita apertura y haces la lateralidad y haces la protusiva, ahí sí es donde nos va a alterar. Otra vez. Entonces, chéquenle, dice, factor fijo número 5, ángulo de inclinación de la invenencia articular. Se refiere al ángulo de inclinación que tiene la invenencia articular en relación al plano horizontal, que es el de Frankfurt. En los movimientos laterales y los movimientos protusivos, la separación oclusal se mantiene por ese ángulo de inclinación de la invenencia articular y por la pared interna también porque hace lateralidad. ¿De acuerdo? Entonces, chéquenle, ahí viene una otra maldita frase que no tenemos que aprender. Dice, una cavidad clenodea muy profunda, lo que les decía así, si está muy profundo, va a provocar una eminencia muy inclinada. Por el contrario, si está menos profunda, va a estar casi plana. Entonces, si mi paciente tiene una eminencia articular plana, dice, cuando la eminencia es casi plana, existe, por lo tanto, un ángulo pequeño. Lo que va a existir, lo que va a exigir, no, espérame, aquí no. déjenme adelanto un poquito para que lo anote. Aquí, ahora sí. Mahorri se encontró esa relación tanto en los dientes posteriores como en los dientes anteriores. A menor ángulo de la eminencia articular, las cúspides deben de ser más pequeñas y los dientes deben de ser más cóncavos. Si la eminencia articular está más inclinada, el cóndilo se va a desplazar, va a descender mucho y por eso las cúspides pueden ser más altas y los incisivos tener una menor concavidad palatina. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Entonces chequen lo que pasa aquí. Si yo tengo una eminencia poco marcadita, el cóndilo va a descender poco, la mandíbula se va a separar poco del maxilar, por eso las cúspides deben de ser más chiquitas. Pero al mismo tiempo los incisivos van a ser un poco más incisivo. La parte palatina va a ser más redondeada. Igual, si tocamos la lengua, la cara palatal de los incisivos superiores, algunos lo van a tener muy redondito, otros lo van a tener más plano. entonces, por eso mejor les decía, poca inclinación de la eminencia, poca inclinación de esta eminencia, poca cúspide, más concavidad palatina. Si yo quiero que mis dientes no se lastimen, pues debe haber concordancia entre estas tres cosas. Si la eminencia articular está más inclinada, el cóndilo va a descender mucho, maxilar y mandíbula se van a separar, por eso las cúspides pueden ser más marcaditas, y los incisivos van a ser más planitos, ya no necesitan ser tan cóncavos, porque ven la relación, es como un resbaladero, si aquí se resbala mucho, pues acá también necesito que se resbala mucho, acá por eso los exibos, cuando hagan este movimiento tiene que estar más redondito, si hay más inclinación, pues con que estén más planitos, ¿de acuerdo? Para que también nos aprendamos esas leyes, si el paciente, yo le voy a modificar esto, pues tengo que saber cómo está también acá su articulación, ¿sale Valen? Incluso Mahorri se fue más allá, dijo, esta concavidad palatina, si yo pongo una línea de referencia aquí así, este tiene que estar en relación con esta, dice, el ángulo de los isibos debe ser de 5 a 10 grados mayor que el de la eminencia articular, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya quieres desplegarle? Ok, nos falta el factor fijo número 5, pero de cierta forma ya lo platicamos mucho del de B, de tomos ese lo retomamos el próximo lunes, ¿les parece? ahorita hay que analizar hay que ir checando el 1, 2, 3 y el 4 y el 5, el 4 y el 5 prácticamente van de la mano, y la próxima semana terminamos los fijos y empezamos a ver los modificables, ¿les parece? Sí, profe. Sí, ¿vale? profe. ¿sí la revisaron? Bueno, sí revisaron el correo, a lo mejor la presentación no, pero el correo sí. Sí. Si alguien no le llegó, me avisa y lo podemos checar, pero ya para que le den una revisadita bien a todo eso, y el próximo lunes terminamos de ver los fijos y empezamos los modificables. ¿Sale, ¿vale? Sí. Sí, gracias. Y denle una estudiadita para que si hay alguna duda, pues no avancemos hasta que se liberen todas las dudas. Rechequen otra vez eso de los de los surcos de trabajo, surcos de balance, denle una estudiadita. Si no queda claro, lo volvemos a repetir el próximo lunes. ¿Ok? Sí, gracias. Ahorita las los avisos parroquiales son de que mandaron el oficio ayer, bueno, el domingo en la tarde, de que al menos hasta el 30 de abril seguimos en línea. A ver, a final del 30, a ver qué dicen, si hacemos la práctica o no. Y si no, estoy pensando en que hagamos ahí alguna demostración o algo de cómo tomamos las impresiones, pues para que le vayan tomando una impresión alguien ahí en su casa. ¿De acuerdísimo? Está bien, está bien. Ayer alguien me preguntó, de que si ya compraban el articulador o no, por unas cuestiones ahí familiares. No me acuerdo quién fue. Ahorita se me perdió el correo o el mensajito que me mandaron. Este, pues déjenme preguntar, déjenme checar con el doctor, con el coordinador qué vamos a hacer. Si ya compramos el articulador o si nos esperamos, ahorita todavía no, todavía no urgiría porque pues no tienen impresiones, ni tiene caso que gasten el articulador. Déjenme ver si esta semana ya puedo hablar con Edgar, a ver si ya saben algo, si ya tienen alguna decisión, si vamos a regresar o no. Si regresamos, pues mejor tomamos las impresiones entre nosotros para hacer la demostración ahí. Si no, pues ni modo, hacemos una demostración, unos tutoriales en YouTube, lo checamos, porque así va a ser nuestra carrera con puros tutoriales de YouTube y para que ahora sí ya vayan como anda el articulador. Pero déjenme checar esta semana a ver qué nos dicen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Para ver qué onda. Andrés, pues, cuídense, mucho gusto. Gracias. Gracias.